Dos de los grandes de la cultura surrealista española se presentan en Bogotá frente a frente para recrear un diálogo entre obras. Se trata de los artistas Salvador Felipe Jacinto Dalí y Joan Miró. Una muestra que se denomina Dalí frente a Miró, Pinceladas de Música y Sueños de Papel, que será expuesta en la sala Débora Arango del Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá hasta el próximo 21 de julio. La exposición, que llegó al país para ser presentada por la Fundación Iberoamericana, integra dos muestras, La vida es un sueño de Salvador Dalí y La melodía ácida de Joan Miró. Y cómo mientras Dalí integraba su arte con el teatro, Miró lo hacía con la poesía.